que hay gente pues una vez más aquí intentando subir un vídeo esta vez de gta 5 online y por lo que veo se ve muy muy feo vamos a ver vamos a tratar de agarrar este cochecito es mero ya lo agarramos este es un parcursito que en teoría debería ser fácil no sé si sí o si no pero vamos a intentar pasarlo sin joder a nadie más ahí ya empecé a joder acabo de grabar uno de un charter y lo prometido es deuda les dije que iba a grabar otro otro vídeo pero no me está gustando cómo se ve se ve muy oscuro así es que vamos a escondernos un momento y de aquí vamos a ponerle pausa y vamos a configuraciones pantalla y brillo aquí en brillo le vamos a subir un poquitín ahí mero ahora sí se ve un poco más decente seguimos en esto que viene siendo el parkour de gta 5 online mierda nunca dije que fuera bueno por lo regular soy muy malo en esto de los parkour pero podemos intentarlo vamos a ver subimos vamos a pagar a mierda 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 ah bueno lo intenté pero apagamos las luces si apagamos las luces se ve un poco mejor no bien 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 subimos si no me voy a acabar subiendo esta madre a pie ahhh maldita sea me lo voy a acabar subiendo a pie no me importa si es en coche o a pie yo lo voy a hacer a pie para qué para poder llegar a las armas y poder destrozar a todos los que estén fastidiándonos que debería de ser fácil pero por lo que ven soy pésimo manejando así es que no es tan fácil para alguien tonto con torpes manos como yo vamos ah mierda ah ahí está ahí está ah mierda y soy el único inválido que que no sube ah no mira 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 que ya llegaron que ya llegaron ah sube 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 eso es vamos ahí ahí vamos sube sube bien 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 eso ya llegue más lejos de lo que había llegado vamos ah mierda vamos ah no sé por qué pujo si en realidad yo no estoy haciendo fuerzas quítate ah demonios dejaron aquí un coche espero que sean de mi equipo porque si no son de mi equipo ya valió esto no no puedo pasar si me lo subo caminando no 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 voy a poder subirme lo caminando porque necesito brincar ok muy bien ah no 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 vamos a utilizar este coche ah demonios uy una pistola ah no se cae ah no 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 espera espera ¡Eres un maldito! Te odio Al parecer los que Los que tienen las armas Si son los de Los de mi equipo Quiero pensar Me choca como se ve el GTA Así como lo estoy grabando ¡Ahhh! Pero Tampoco es algo que No se distinga, ¿no? Si le prendemos la luz Se ve más ¡Eh! Sí, que sí Vamos a subir ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Mierda! Detesto este juego Sí, vamos ganando No, vamos perdiendo, ¿eh? Vamos perdiendo ¡Ay! 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 Si alguien sabe una mejor forma de subirlo Que me la diga ¡Ahhh! Es un maldito ¡Muerto! Por jugar la albergas Vamos a aparecer Y ya no creo poder Salvarme Así es que Solo van a ser 10 minutos de tortura ¡Oh! ¡Oh! Me voy a subir corriendo ¡Me voy a subir corriendo! ¡Tutututututututu! ¡Corre! 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 ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ah! ¡Bincando! 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 Solo necesito conseguir la pistola Que me encuentro hace ratito Y buena falta, María Ah Sube, 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 sube Eso es, eso es, más bien, más bien Eso es, la pistola Tenemos pistola, eh Por lo menos ya no nos van a agarrar Sin nada Vamos, 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 vamos Sube, 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 sube Eso es, escopeta Ah, no, 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 ese es un RPG Oh, aquí están las armas Ah, no, 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 no No, 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 torpe Bueno, lo intenté, ¿no? Pero ya tenemos Armas, ahora vamos a Desperpitar a todos Muy bien Ajá, ajá Donde hay uno Ahí hay uno, quítense Los voy a reventar Vamos a agarrar un cochecito Y vamos a atropellar Al que esté matando, ah no, pues el que está matando es mío Ahí viene uno, ahí viene uno Toma Toma Vamos por otro Que ya se fue el demonio del parkour Ahora lo importante es matar Oh, oh Toma Nunca lo vio venir Uy, eso que fue Vamos a buscar otro ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Se acabaron Sí que sí Si te está gustando el video Comparte, dale like, suscríbete Ah, maldito perro Ah No, eso no se va a quedar así Vamos a bajar Y no se quedó así Me mató el maldito Pues bueno Como pueden ver Las partes negras Las voy a borrar Así es que lo más seguro es que ustedes no hagan este comentario Ja Eh, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Vamos a buscar, vamos a buscar Aquí hay que esconderse Ahí hay uno Ay, no, no había nada Comunios Hay que agarrar un coche y irlo a matar O lo matamos desde aquí A ver si lo matamos desde aquí Oh Que a este sí lo matamos desde aquí Toma Ah, maldito Toma Toma, mío Yo no sé qué estaba esperando Que se tardó muchísimo para dispararme Entonces vamos a seguir Vamos a seguir A ver Cada vez que me matan me quitan Me quitan balas Entonces tengo que volver a subir corriendo Pero hay que matar a toda la gente Los jugadores estos Oh, 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 oh Hasta ahí Bien, bien, bien Este tryarma Toma Comunios Toma Y no se muere Maldita sea Vamos, vamos, vamos Uh Toma, 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 toma Hijo de la fregada ¿Cómo no se murió? Vamos a darle Toma Vamos arriba Sube, 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 sube Ah Toma, 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 toma Seguimos, seguimos, seguimos Ay, corres como viejito Acúrate Vamos, vamos Tenemos que ir por más armas Ah, 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 ah Rápido, 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 rápido Si nos casan aquí Ah, ah, no No me dejaron ni siquiera llegar a la pistola Maldito desgraciado Muy bien, muy bien, muy bien No pasa nada Ah, sí, pasó algo Mierda ¿Cómo lo hizo? No sé Pero, vámonos antes de que Me quiera matar otra vez Sube Ah Sube Eres un inútil Ah Me caigo Muy bien Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo Uy A pelos de que me matara, eh No corremos Salte de tu coche Ah, 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 lo espanté Tonto Vámonos 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 Rápido, 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 rápido Ah Sí, 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 sí Pistola Vamos por lanzamisiles Vamos por lanzamisiles O RPG Como le quieran llamar Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí estás, ahí estás, bebé Oh Sí, quiero un hijo tuyo Sí Sí, 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 sí Muy bien Muy bien Llegué a donde tenía que llegar Ahora lo único que tengo que hacer es Esperar a que vengan más Ahí hay uno Ah, qué imbécil soy Ah, qué imbécil soy Bueno, cualquiera le puede pasar, ¿no? Es un error muy común No seré yo el mejor Eh Que se suicida Muy bien Se van a acabar los segundos Así es que es hora de Empezar a matar Muy bien, muy bien Ahí es mío Muy bien El de ahí también es mío Muy bien Y Gané Sí que sí Pues bueno gente Fue un sencillo gameplay De GTA V Online Si te gustó Comparte Si te gustó Suscríbete Dale like Eh Pues vamos a estar conectados Voy a grabar otro video Y nos vemos la próxima Así es que Hasta pronto Ay, que dense uno Mierda Bueno, ya algo es algo Nos vemos Adiós Gracias.